Tijuana Innovadora tiene como propósito incluir a la ciudad de San Diego dentro del proyecto, ya sea como espectadores o expositores, ya que promoverán el impulso de una sola región y no solo una ciudad. En la reunión semanal del Comité Organizador de Tijuana Innovadora, personas interesadas en el evento presentaron sus propuestas y trabajos que han realizado en la vecina ciudad, ya que son en beneficio de comunidades latinas. Bob Filner, congresista y candidato a la alcaldía de San Diego, mencionó que era necesario ver a ambas ciudades fronterizas como una única región, ya que existe mucho que aprender de cada una de ellas y descubrir que son lugares energizantes y llenos de vida, a los cuales se les debía sacar provecho. Señaló que en Tijuana y San Diego eran parte de lo que somos y era obligación impulsarlas en su economía, en la cultura y en las áreas de oportunidad que se presentarán. Filner destacó que alrededor del 65% de los san dieguinos nunca ha visitado Tijuana, debido a la imagen de seguridad que aún impera en la zona, por lo que es necesario revertir la situación a través de proyectos como Tijuana Innovadora.